Vamos a presentar la primera nota, porque muchas familias, muchas familias nos mandaron su videito del TikTok, la razón, para llevarse una canasta, porque después de más de un mes de cuarentena, una canasta de víveres no le cae mal a nadie. Vamos a ver esta nota que nos la trae Morelia García con los TikToks y los videos más alegres de nuestros televidentes. ¡Familia, un grito para el sexto día! ¡Vecinos, un grito para el sexto día! Quiero agradecer al sexto día, que sí cumple, gracias, 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 gracias. ¡Un grito para el sexto día! ¡Levante la mano la familia que respeta la cuarentena! Esta semana seguimos yendo de casa en casa para premiar la creatividad y alegría de muchas familias peruanas que usan como medio de distracción en esta cuarentena la popular aplicación TikTok. ¡Vamos a llamar a nuestra abuelita, la más alegre del barrio, aquí en Coma! ¡Aló, abuelita, ¿cómo estás? ¡Somos del sexto día! ¡Uy, abuelita, qué lindo! ¡Abuelita, nos has sorprendido con tu baile del tiburón, ¿eh? Estamos en tu vereda, ¡sale ahorita porque tenemos los premios! ¡Que no te puedo creer! ¡De verdad, estamos acá en tu casa, afuera, afuera! ¡Ahí está, abuelita! ¡Eso! ¡Se acaba de ganar su canasta, gracias a nuestros amigos del sexto día y de la educación de Vega! ¡Muchas gracias por esto, pero esto yo lo voy a donar a la persona que más despedida! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Somos del sexto día, mamita! ¡Se acaba de ganar una canasta! ¡Horra! ¡Taco, taco, taco! ¡Eso! 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 ¡Porque al sexto día! ¡Sigue el pataño! No se despegue de su pantalla, que puede que usted sorpresivamente sea el protagonista de uno de estos ocurrentes videos subidos a esta plataforma de moda. ¡Nosotros somos la familia Pataclán! ¡Al sexto día sí cumple! ¡Woooh! Más de 32 millones de peruanos se guardan en sus casas, mientras el gobierno toma todas las medidas para salir victorioso en esta guerra contra un enemigo invisible. Sin embargo, muchas familias buscan distraerse desde casita de la mano con la aplicación que reluce su lado artístico, el TikTok. ¡Oye! ¡¿Quién es ese guapo?! ¡Hola, emergencias! ¡Hay un tipo guapo en mi casa! ¡Aguarde! ¡Cancélenlo todo! ¡Solo suyo! Entre tanto, el día se asoma por el horizonte, abrazándonos con un radiante sol, decidimos hacer una ruta de distrito a distrito para sorprender a todos aquellos que mandaron sus graciosos videos a nuestra cuenta de Instagram. ¡Empezaremos por Ancón! ¡Que está tan solo una hora de Lima! ¿Estás listo, señor camarada? ¡Te quiero! ¡Me dices que no entiendes! ¡Sé que estás mintiendo! ¡Seguimos buscando la casa de la familia Guané! ¡Yujú! ¡Hola, hola! ¡Llegó su canastita! ¡Somos del sexto día! ¡Ustedes han hecho el video más creativo! ¡Somos del sexto día! ¡Somos del sexto día! ¡Vamos! ¿Cómo están? ¡Hemos! Aquí está la familia completa. ¡Mirás! ¡Vámonos! No, pensé que yo iba a salir, pero me sorprendo. Pensé que estaban me rodeando. ¡Esta bella familia creativa tiene su premio! Quiero agradecer al sexto día que sí cumple. Ver las cámaras de al sexto día en la puerta de su casa emociona a esta numerosa familia que nuevamente nos sorprenden con su orquesta improvisada al son de tapas, ollas y cucharones. Hola chicos, somos la familia Guarnet Trujillo y este fue el sexto día de nuestro TikTok. Ahora nos enrumbamos al cuarto distrito más poblado del Perú, Comas. Y a pesar de que el TikTok es más popular en jóvenes, pues aquí los adultos mayores también se ponen a la moda. Llegamos hasta mi barrio Comas y esta vez vamos a buscar a la abuelita que tiene el mejor movimiento dentro de TikTok. Tenemos la canasta, gracias a nuestros amigos de Tiendas Vega, de productos de primera necesidad. Mira, ahí está el aceitito para freír el pollito, el pescado, los macarrones, el tallarín. Tenemos también, mira, los ricos atuncitos y un montón de cositas más que le va a servir a usted. Vamos a llamar a nuestra abuelita, la más alegre del barrio, aquí en Comas. Aló. Aló, abuelita, ¿cómo estás? Somos del sexto día. ¡Ay, lo que bueno, lo que lindo! Abuelita, nos has sorprendido con tu baile del tiburón, ¿ah? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pergarte y fumarme un bronc, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pergarte y pergarte y pergarte, yo quiero pergarte y fumarme un bronc. ¡Gracias por venir! ¡Qué emoción, qué emoción! Mamita, entonces, para estar feliz, nosotros queremos que usted nos muestre ese baile del tiburón, pero aquí en vivo. Abuelita, a ver, una vueltita, abuelita. ¡Qué bonito, la abuelita! ¿Qué tal Totó que se maneja? ¿Cuántos añitos? 65. Mami, 65 y parece chibola. ¡Ay, gracias, gracias! Todavía estás para conquistar miles de corazones, abuelita. Sí, todavía, por ahí me voy a buscar un chibola ahora. ¡Tres, dos, uno! ¡La abuelita baila así! ¡Ahí está! Aquí llegó tu tiburón. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso, abuelita! ¡Ay, no! ¡Arriba! ¡Quédense en casa todos! Se acaba de ganar su canasta, gracias a nuestros amigos del sexto día y de la dimensión de Vega. Conocer a esta linda abuelita es contagiarse de su eterna jovialidad y gran sentimiento. Muchas gracias por esto, pero esto yo lo voy a donar a las personas que más necesitan. Esta sensacional red social, TikTok, cuenta con más de 500 millones de usuarios en el mundo. Y al mes, más jóvenes se van sumando con diversos bailes, bromas, parodias, creando así todo un fenómeno viral. Como este pequeño que con su traje de Iron Man y sus frenéticos movimientos nos demuestra su sangre caribeña. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Somos del sexto día, mamita! ¡Se acaba de ganar una canasta! ¡Ah! ¡Ay, ahí está el campeón! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Haz tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hermoso! ¿Cuántos añitos tienes? ¡Cinco! ¡Cinco añitos! ¿Quién te ha enseñado ese baile? ¡Mi mamá! ¡Ahora la mamá va a demostrar cómo baila! ¡A ver, mamita, bailo, sé, bailo, sé! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué, qué! ¡Qué sabrosura! ¡Porque al sexto día! ¡Sí, les ha encantado! Seguimos recorriendo la ciudad, esta vez llegamos a uno de los barrios donde la gente es súper divertida, San Martín de Porres, y vamos a buscar a la familia Cebedo. ¡Familia! Esta familia no solo son fans del programa, sino también de la rica cumbia del Grupo 5, y así lo demuestran con esta parodia. ¡Suéltame el arroz! ¡Gracias por mandarte un abrazo! ¡Y esta vez estamos en Chimpón! ¡Ah! ¡Callao! Siempre el callao nos recibe con una eufórica alegría, y por supuesto con el gran ingenio de estos vecinos chalacos. ¡Yujú! ¡Vecina! ¡Buenas tardes! ¡Del sexto día va a mí! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡El chalaco que se respeta manda su videíto de TikTok! ¡Sí! ¡Vamos a la familia Cabeña! Como su video está súper chévere, para darle un like ahí, se acaba de ganar su canadita, ahí está, dale su canadita a la babita. Están mis hijos ya, mi esposo, ya que no podemos irnos allí. Saluda, hola, hola, ¿qué tal el día, amiguitos? Estamos aquí, con material que tenemos en casa, que son las botellas de agua. Ya saben, lavarse las manos frecuentemente, usar las mascarillas cuando sales. ¡Que levante la mano la familia, que respeta la cuarentena! ¡Bien! Gracias por la canadita, gracias a su familia, gracias a Mónica, gracias a todos los vecinos. Nuestros vecinos de Villa María del Triunfo también se unen a esta gran fiebre del TikTok. ¡Vamos a tocar la puerta de la vecina! ¿Quién no se ha vacilado con las ocurrencias de la serie Pataclán? Que ahora estas voces quedan registradas en esta célebre aplicación. ¿Eres como te llamas? ¿Eres como te llamas? ¿Y tú eres el gallito de las rocas? No, soy tu vieja. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! No me remeres, caramba. Podríamos, este, ¿no? Dar una vueltita, así como que... Como que sale, así. Y este, o sea, un toque, nomás un... Un venido. Así, una cosa que... Y después... Una cosa así, por favor. Tengo que salir un gatito, por favor. ¡Por favor, Chita! ¡Chí, chí, 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 chí! ¡Hola, mamita! Somos del sexto día. ¡Hola, mamita! ¡Miren, el sexto día! ¡Hola! Nos dedicamos a hacer videos graciosos. Bueno, nosotros mismos nos divertimos, nos desestesamos. ¿Qué papel interpreta cada uno? Yo soy de la Wendy. Como de la Kecha. Ella también, aunque también hace su papel de Gonzalete. Gonzalete. Obviamente de machín. Acá le trajimos una canastita. Nosotros somos la familia Pataclán. ¡Al sexto día, sin cumple! Pero la producción de Al Sexto Día no se podía quedar atrás con esta gran moda cibernética. Así que nos pusimos las pilas y grabamos un TikTok para ayudar a esta ancianita de más de 75 años que vive en las frías veredas de esta calle. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! En estos días de cuarentena hay muchas formas de entretenerse sanamente y de la compañía de tus seres queridos. El TikTok es solo una opción porque en casa hay muchas cosas por hacer. Pero ya casi iniciando el mes y medio de cuarentena una canasta de víveres le cae bien a todo el mundo. Y no juzgue por las imágenes porque hay mucha gente, lamentablemente, que no solo ha perdido su empleo, sino que además no puede trabajar en negocios que son del día a día. Y ni qué decir de la famosa suspensión perfecta. Pero antes de pasar...